Todo lo que dije Todo lo que dije No me importa cuándo Me mira con esa maldad No ves que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me sometes a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química Tensión sexual En la disco Quiero tu mordisco Garteando la disco Dame en la disco Dame en la disco To the floor Tienes ti que eres fanático Bajando en la pista Sudán Rekord Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos nos podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la cucha perfecta A esta vida de crimen yo me someto Es un tatuaje en mi Te lo prometo Si esto condena Hagámoslo en secreto Rapemos la rodilla en el cemento En la disco Quiero tu mordisco Yes Garteando la disco Yes Dame en la disco Yes Dame en la disco Yes To the floor Tienes ti que eres fanático Bajando en la pista Sudán Rekord Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos nos podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la cucha perfecta Si soy presa de esta mala decisión Con la navaja del corazón No puedo ya más curarlo En la disco Quiero tu mordisco Yes Garteando la disco Yes Dame en la disco Yes Dame en la disco Yes To the floor Tienes ti que eres fanático Bajando en la pista Sudán Rekord Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije Todo lo que dije Todo, todo lo que dije Todo, todo, todo Todo lo que dije Todo lo que dije Todo lo que dije Todo lo, todo lo Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que, bailamos que Bailamos que Bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos Bailamos que parece un delito Bailamos, bailamos, bailamos ¡Bao!